¡Hola! ¡Sí! Nos vamos a comprar al supeco ¿Sí? Vamos a eso Bueno, nos vamos a comprar al supeco que voy a aprovechar las ofertas, bueno, ofertas esa tienda tiene un montón de productos a un euro y vamos a ir a aprovecharlo porque mañana voy a ir al campo, que ahí sí que está la oferta del 13 de septiembre al 26 de septiembre muchísimos productos a un euro eso es en el al campo, que voy a ir mañana porque eso me pilla más lejos y nos vamos a comprar y nos vamos a comprar Hace muchísimo calor voy a doblar un montón de ropa que tengo aquí no puedo enseñar la habitación porque otra vez la tengo desastrosa sí, así tal cual eso es todo lo que tengo para doblar pero bueno es la ropa del fútbol y ya está y me voy a poner a organizar esta habitación de la manera que pueda porque no sé cómo pero bueno lo voy a hacer y nada así que vamos a doblar la ropa chau Y ya está. Bueno, me da el reflejo del sol. Yo creo que no se va a ver bien. Pero bueno, estoy yendo a comprar. Quiero comprar una cosilla en el ahorro más. Y ya ahora os cuento porque he salido del médico. ¡Ay, el sol! He salido del médico y bueno, pues va todo genial. Así que ahora cuando eso, os cuento. He cerrado, tengo un calor tremendo porque tiene que cerrar la ventana porque se escucha todo. Estoy en medio de aquí de una calle transversal de un pueblo y no para de venir los coches. Estoy oficial. Estoy esperando porque está en el dentista que ya ha ido al médico. Me ha dado una alegría tremenda porque me ha tirado muchísimos piropos. O sea, a mí me da gusto. A mí mi médico me encanta. Porque siempre que tengo algún problema, siempre me ha curado, siempre ha sabido solucionarlo. Pero es que independientemente de eso, es que hoy me ha subido el ánimo hasta el fin del mundo. De verdad. Y nada, que he salido muy feliz porque luego encima el otro día fui a hacerme el cultivo, que es la prueba de la orina por el tema de la infección que estoy teniendo y tal y que no se me quita, aunque tome antibióticos y todo ese rollo. Bueno, pues hoy he visto los resultados de ese cultivo, de esa prueba de análisis de orina y nada, que ha salido, pues por supuestísimo ha salido que es negativo. Y estoy súper, súper, súper feliz porque, pues eso, que ya no la tengo, ya estoy libre, así que todo correcto. Solo me falta que la prueba de la curva, o sea, la prueba de la curva, la prueba del azúcar, me salga también normalita, bajito o por lo menos bien. Que sea mi miedo ahora, después. Ay, Dios mío, a ver si sale este hombre porque llevo aquí ya una hora esperándolo, pero madre mía de mi vida y de mi corazón y como no me... A mí me encanta ver eso. Cuando entra a la consulta, a mí me encanta verlo, pero claro, no me dejan entrar, solo me dejaron una vez con mi padre y ya está, porque se puso nervioso el hombre. Como un bebé de cinco años, pues igual, pero con él no me dejan entrar porque no se pone nervioso. Y entonces lo estoy esperando aquí en el coche y hace un calor que te mueres, que estoy muy feliz, estoy muy agradecida a la vida, que no queda nada. O sea, dentro de dos días estoy en la semana 25. En el último vídeo hay gente que me ha comentado, pero no me deja contestaros. Y luego me meto en el vídeo y no me salen comentarios, pero me meto en las notificaciones y sí que salen, pero no me deja contestaros. Y yo os quiero contestar porque estoy súper agradecida, gracias, gracias, gracias por verme, porque os guste, porque yo qué sé, porque me veáis, ¿no? No sé, me hace muy feliz, por lo menos entreteneros, que veáis algo y eso, la verdad, que me siento muy agradecida, muy afortunada y nada, que eso, que mil, mil, mil gracias. Acabamos de llegar, él ya se ha ido, que tenía que entrenar. Estoy bebiendo agua porque estoy seca, o sea... Os voy a enseñar ahora mismo la compra que hemos hecho hoy en el Supeco, aprovechando... Bueno, el Supeco es un supermercado que tiene muchísimas cosas a un euro y mucho más económicas que en otros supermercados. Supeco es como una franquicia de Carrefour. Y nada, he aprovechado eso. Os voy a enseñar un poco por encima porque ya os enseñaré cuando nos vayamos, de producto por producto, sin enrollarme mucho, pero explicándoos un poco y enseñando mi compra. Es una compra que he hecho que son de productos, por ejemplo, de limpieza, lejía, champús, gel, desodorante, pasta de dientes... Pues todo eso, también hay pasta, cosas que no se van a poner malas, que las puedo guardar hasta que nos vayamos, que claramente nos queda dos semanas, más o menos. No nos quedan más. Entonces, pues aguantan. No he comprado nada de frío, no he comprado nada de dulce. Que os voy a enseñar todo, así por encima, y ya está. Bueno, estos estropajos, que es un paquete enorme, que me ha costado 70 céntimos, o sea, lo tenía que coger porque estaba en oferta. Esto sí que lo he cogido en un bazar, que es como un escurridor que nos faltaba. Una esponja para el coche, galletas, servilletas, estos que son los botes que me faltaban para espaguetis, tallarines y eso. Las cápsulas de café de skypeinado, que son las que yo utilizo de la marca Origen. Estas son del Subeco, que también las hay en Carrefour. Bueno, galletas, pasta, pan rallado. Tengo el enjuague bucal, que siempre lo cojo que sea 0% alcohol, arroz integral, los discos de algodón. Esta jarrita también es una jarrita medidora, que también nos hacía falta. Y esta también la he cogido. No sé, por ahí hay tomate, hay levadura, hay palomitas, hay de todo. Ya os lo enseñaré, pero es una bolsa bastante grande. Y luego por aquí, pues igual, este es el detergente, que me ha costado 1€ por las ofertas de Subeco. Este es el detergente concentrado, a 1€. Luego, pues aquí tenemos gel, champú, este es un fregasuel, es igual que me ha costado 1€. Lejía blanca para la ropa, un bote de conserva de garbanzos y judías, caldo de pollo, que también estaba 1€. Por aquí tengo mermelada. Y este pack, que lo he tenido que aprovechar sí o sí, o sea, es enorme, el paquete me ha costado 4€. Cuando ya solo uno de estos, suelto, te vale 3, 3 y algo, porque son de... ¡Ay, que lo he abierto! Son de casi un litro y medio. ¿Qué haces? Y, míralo, que le ha quitado el peluche. Sí, mala. Y... Así están. Es esperando, porque le ha quitado su peluche, que es el chupete con el que se duerme por las noches. Y esta se la ha quitado. ¿Y? ¿Ves? Oye, no. No. Eso no se hace. Mirad, qué guapas. Mirad, mirad. Es preciosa. No. Bueno, son las 10 y media de la noche. Nos ha llamado la propietaria de la casa. Y vamos a verlo, para decir lo que queremos, lo que no. Y así nos lo quitamos del medio. Es súper tarde. Viene a recogerme él, que acaba de salir de entrenar. Mira, voy con estas pintas, porque es el pijama. Mirad, mirad. Así vamos. Pero bueno, que vamos a ello. Y en un momento, pues nos lo quitamos. Y luego ya ceno, porque no cenaron ni he hecho nada. Editar, editar y editar. Nada más. Ahora nos vemos y os cuento. Buenos días. Tengo que hablar súper bajito. Es muy pronto. Me he desvelado desde las 6 y 10 que se ha despertado para irse a trabajar. No me he podido volver a dormir. Así que me he venido a editar unos vídeos que tengo pendientes. Y eso es lo que voy a hacer. Me da una rabia el no poder dormir, porque ayer encima me acosté tarde y no paré en todo, todo el día. Y hoy, pues, va a llegar a las 11 de la mañana y voy a estar súper cansada. Pero bueno, aprovecho ahora y si luego me tengo que dar una siesta de media hora, me la doy. Y estoy congestionada y no sé por qué. Pero bueno, vamos a editar que mirar. Aquí estamos. Y son las 7 y 21 de la mañana ahora mismo. Este es mi plan. Y son las 7 y 21 de la mañana. Y son las 7 y 21 de la mañana. Y son las 7 y 21 de la mañana.